muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con The Ascent vamos a hacer la misión lugares comerciales y bueno en principio vamos con las principales como digo siempre parece que puede tener 12 más o menos leído 12 misiones principales así que vamos a la tercera lugares comerciales a ver qué nos vamos encontrando por aquí allí hay muchas misiones secundarias que podríamos hacer ahora mismo no me es relevante y vamos a necesitar subir niveles quizá he mejorado cositas como viste en el vídeo anterior bomba vale perfecto vámonos eso azul lo he cogido si el tío está arriba venga seguimos te reviento esto qué es puedo entrar aquí oh mira un componente básico para mejorar las armas ahora tendré por aquí otra emboscada no porque parece que cada vez que paso por aquí hay emboscada vale este me da tengo la vida full ahí dentro parece que no hay dentro ni nada es esto cargada táctica vale por arriba vámonos ahí hay cosas verde que no sé para qué sirve esto salvo que vayas a lo mejor con un compañero o algo imagino parece que hay arma munición infinita no sí 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 tiene pinta de que la vale tío dice que esto lo van a arreglar vale este bug este supuesto bueno supuesto no este bug de los idiomas supuestamente lo van a arreglar dice que lo van a arreglar voy a matar a esto de aquí atrás que me está tocando la moral no hay nadie más no voy a atravesar vamos a probar una cosa vale te reviento con la escopeta además la hemos subido de nivel ha quedado supongo que va a ir la esquina vale tenemos que matar a todo lo que podamos porque así vamos subiendo de experiencia vale que es muy necesario subir de experiencia para ir ganando habilidades y demás así que las emboscadas me ha reventado ha literalmente alguno tío se queda uno que me reviento vale y dentro hay algo voy a entrar y sabes que te encontraríamos no se deshace tan fácilmente de las turbobíboras mi hombre te encontraron y cuando lo hagamos que atarán tu mensaje vale muy bien vale perfecto nos queda todavía bastante para poner vida ¿qué es esto tío? ¿puedo hackearlo? eso es negado tengo que mejorar eso tío vale subo de nivel perfecto porque porque esta gente ya con nivel 8 esta eh no tío la ha tirado para mal dirección tío el notar ¿es inmortal o qué? hay ciertos enemigos por los cuales se ofrece una recompensa debida a su condición de alborotadores derrota a los enemigos por los que se ofrezca una recompensa y hace con las pruebas para reclamarla en cualquier camarero de Vélez ten cuidado los objetos con recompensa tienen refuerzo en combate que hacen que luchar contra ellos sea más difícil vale pueden echarle a la invitada de la recompensa en el diario vale eso está claro que hemos que era una recompensa porque nos ha costado más trabajito matarlo vale parece que por aquí efectivamente si se abre vale vale hay cositas mi máquina no vale aquí puede que haya un arma vale puede estar bien fijado estoy bien no puedo abrirla vale parece que no vale la pequeña es como la escopeta ¿no? vale ¿qué hace nota? oye el robot ese es malo no no me gusta esta esa gente me va a matar esta gente me va a matar menos malo menos mal que tenía esto por aquí bueno era perfecto lo hemos podido hacer bien más o menos vale también hay un trozo de vida ahí pero bueno ahora mismo no necesito ¿entra ahí algo? no guarde la tela chaval oh vamos a ver también hay bronca voy a irme un poquito para arriba estoy muerto estoy muerto literal nivel 21 aquí sobro no tío madre mía nivel 20 chaval vaya reventada me ha pegado un toque de de lejos no me ha matado de cerca vaya reventada que me ha hecho vale ahí no puedo entrar gente me revienta tengo que matar ahora viene otra vez el grande ¿por qué te vas? ¿por qué se está yendo? vale muerte ya necesito vida espero que es terror la tengo voy a cogerla vale todavía queda bastante aquí hay muchas máquinas vale he cogido granada de fragmentación uff aquí va a haber mucha bronca voy a quitarme del medio a este que me dispara de lejos ha hecho bodyblock he hecho hay un bodyblock que te cagas vale voy a coger esto por si vale no lo tengo necesito vida tío necesito vida ya vale ya ya si me están dando pantalones y cosas nuevas que podría equipar no me da un paso no te quieres ya vale parece parece que si están soltando ropa esto aquí hay vida captura esto ya pero viento porque no me fío de ti no me da nada vale me están reventando ahí atrás debo de poner debo de poner una escopeta debo de poner una escopeta una escopeta vale primero voy a ver vale este no puedo vender o deshacer vale no puedo dorso vale no mejora piernas no mejora nada vale vale este es el que tengo parece no y este si mejora efectivamente vale esto es lo que yo si quiero cambiar vamos a ver entre carbón y terror me ha quedado con carbón pero aquí voy a meter no realmente tengo que cambiar carbón escopeta antidisturbio contra carbón carbón contra escopeta antidisturbio vale aquí entonces sí tengo que cambiar terror ¿no? y aquí granada de fragmentación vale perfecto ya creo que sí tengo bien el equipo no tengo vida necesito vida necesito vida voy a ver vale esto es la escopeta perfecto vale aquí hay un tren de esto que ya averiguaremos que hace ese tren vale necesito alguna vida ya como el comer vamos vale perfecto este cambio ha sido bueno porque así podemos hacer daño de lejos y no tenemos que estar un cerca que bueno el efecto del agua es muy bueno ese efecto lo que pasa es que en equipo no hay raytracing así que bueno no se ve mal pero parece que supuestamente en PC se ve un poquito mejor lo digo por si tenéis la oportunidad de probarlo en PC que yo podría traerlo en PC también pero yo utilizo el PC tocho para lo utilizo para grabar no para jugar para jugar cuando estoy off stream sí o off grabando sí vale estoy cerca ya es aquí vale eso lo voy a dejar ahí por si acaso y esto es aquí dentro ¿no? sí bueno vamos a ver que nos encontramos ah vale no todavía no estamos aquí frente al boss inicio atención forma de vida consciente vale está aquí delante todos mis amigos pensaban que estaba loco por venir hasta aquí abajo por venir a aquí escapando de todo para vivir desconectado debo decir que al principio tenía miedo era un gran paso dejar atrás mi vida vieja pero ahora veo a mi vieja a mí y pienso cómo podéis vivir allá arriba cómo podéis ser esclavos vivir obligados a servir la corporación para pagar préstamos de viaje que les follen a todos vale voy a dar levante vamos a ver qué tal ahora tenemos un equipito un poquito más tocho quizá va a ser más difícil morir pero bueno no quiero hablar muy alto no vaya a ser que nos revienten este nos va a mejorar el drone y nos va a permitir hackear seguro no está escuchando reggae el pinacle tiene nota a ver tiene unos cuadrices que te pegan una patada y te parte la vida en 7 voy a coger todo lo que pueda por aquí es decir voy a robar oh qué bueno tío el pinacle vale tengo aquí para mejorar precio 1 fondo en 9 pero si ya la tengo mejorada tío como el primero como parece que el primero me lo da como gratis ¿no? no me deja mejorar sí perfecto creo que es táctico ah vale puedo mejorar cositas vengador esto que es no tengo dinero ahora mismo vale logro de bloqueado frail trade parte interior parte superior mochila manita no me sirve de nada voy a dejarlo ahí por si acaso a los fondos que tengo son ridículos tío vale perfecto voy a ver si este vale tengo voy a mejorar si hubiera algo nivel 1 lo mejoro directamente vamos a hablar por fin con el pavo este ahora no estoy a punto de hackear la cognición distributiva eh ¿de dónde has salido? no espera ¿quién coño eres? ¿cómo nos has encontrado? se supone que esto es un escondite secreto sabía que tenía que haber montado esas torres desde hacía tiempo ahora no serán más que un charco de sangre en el suelo no basta con tener un escondite secreto aunque parece que sí o no y bueno ¿qué quieres? ¿por qué estás aquí? ¿cambiado puni? sí conozco demasiado bien a ese agarrado no es de fiar ¿qué quieres ahora? sí esos moradores están bien jodidos tengo dos genéticas en el culo 13 puni debería saberlo muy cabronas está bien os ayudaré pero no lo hago por puni ¿qué necesitas? sí ya estoy metido en el servicio de vigilancia echemos un pitazo parece que un montón de placas invadidas han cruzado el escáner de la puerta del cosmódromo hace un subciclo subcimétrica corresponde con la vuestra de moradores no puedo decirte dónde están vuestros moradores ahora si ha sido el V.O. quien se los ha llevado tendrás que ir a preguntarle por qué lo han hecho revisado en la antigua oficina de hidrocar del nódulo bastante más arriba ¿de dónde estamos ahora? en otro nivel vale lucha seguramente volverá a necesitarme ayuda antes de que esto termine he conectado tu hotel a mi sistema de comunicación llámame si necesitas y que quede claro que hago esto pero el cúmulo 13 y pone me debería un gran favor cuando acabe he dado permiso dentro del registro de arcología para que puedas acceder al nódulo ¿estás accediendo, colega? vale hostia, ha hablado como Obi perfecto vamos, Lio ¿por abajo? no, por arriba vale, vamos a a ver buah, tío, está súper lejos puedes viajar viaje rápido en un taxi que bueno puedes viajar por todo el mundo de forma rápida y práctica con los servicios de taxi premium podrás pedir un taxi en cualquier momento que no estés luchando subirte uno costará dinero pero te llevará a donde quieras desbloquear nuevos destinos al explorar el mundo oh, qué bueno eso, tío voy a llevar un taxi eh, taxi crack como los 13, ¿no? qué bueno esto que tenga habilitado el viaje rápido pierdo experiencia porque no voy por el camino y no da emboscada y no no gano lo que sería kills la cinemática esta que me llevaría a cada punto sería diferente o sería como una pantalla de carga y disimulada puede que sea una pantalla de carga en plan disimulada que reviento ya tígame vale, nada preocupante eh ve, ahora mismo estamos aquí en el punto este que es el nivel 4 que lo reventamos fácil vale, ese tiene voy a reventar ya y gano eso vale, he cogido ahí digamos como la recompensa de de ese que estaba en busca y captura no veo, tío dónde está dónde está el punto al que te voy a ir vale, no lo veía, tío con tantas luces el acceso a otro nivel podría estar restringido depende de tu estado como contrayente total restauración de arqueología ahora mismo estoy ok, tío porque me la han habilitado cuánto queda 183 metros oye, aquí hay cositas, tío no sé por qué no me ha marcado este cofre ATM ¿qué es, tío? ¿dentro puede que haya algo también? sí vale, nada es relevante vámonos estoy consiguiendo bastante trofeo no creo que vaya a conseguir un 100% de este juego tampoco me preocupa porque lo explico ahora vale, ya aquí en el nivel 10 yo creo que en el nivel 8 ahora lo explico, ¿vale? a ver si termino con esto hostia, pero no me regenera, tío me regenera super tarde tiro energía ahora lo que os estaba diciendo mi tema de conseguir trofeos es solo en en play ¿por qué motivo? porque desde la play 4 tengo allí la cuenta pues poniéndome conseguir la mayor cantidad de platinos posible aquí si un juego lo hago 100% pues estupendo pero la idea de hacerlo 100% son siempre en en playstation para que así se me guarden los registros aquí tengo lo que sí noto es que tengo menos esquivas tío ¿puedo hacerlo esto? no puedo, vale él sí puede darme pero yo no puedo me reventó estoy muerto ya bueno, mal que tenía eso ahí detrás voy a ir con la escopeta vamos a darnos de rollo vamos a dejarnos de rollos y de titubeo vamos a reventarlos ya con que se lo viento crack vale, perfecto vale, ahora con esto parece que se me regenera mucho más lento al haber quitado una cosa se me regenera mucho más lento la la estamina llamémoslo así vale lo azul es aquí ¿no? he quitado una estructura vale que antes parece que me regeneraba que me regeneraba digamos la estamina rápido pero ahora parece que no así que las esquivas son más reducidas tengo que mejorar esa esquivación porque eso me gusta bastante me gusta esquivar y tal no me gusta estar metido debajo de una piedra las pantaleras de carga están muy bien que la hayan metido así en plan no vale de nada pero la han metido ahí bueno los niveles atmosféricos son favorables en comparación con los demás abajo con los demás abajo probablemente guardes una correlación con la esperanza de vida radicalmente superior vale esto es como otra subzona de mayor calidad donde vive la high set vale 750 ah pero aquí no aquí no puedo disparar aquí no puedo vale precio vale el precio más o menos es el mismo en cada tienda aquí no me dejo utilizar las armas tío vale ya sí en aquella región en aquella zona era donde digamos es la más pacífica que nos dejaba utilizar las armas pero cuando ya cambiamos de región de arma de zona un poquito más adelantada si nos deja ¿esto qué es tío? ¿eso qué es esto tío? he visto antes esa marca verde también pero no ya va a empezar a llegar gente aquí lo tengo claro yu hostia chaval vaya vaya cohetazo me ha querido pegar tengo un nivel muy bajo tío eh os lo digo ya tengo un nivel muy bajo me matan voy a morir ¿eso qué es? como un lugar de regeneración para ellos ¿no? ¿qué paranoia tío? esta zona es demasiado debería haber hecho alguna secundaria o algo tengo un nivel demasiado bajo para ello y las armas también las tengo baja estoy jodido para aquí hay gente aquí hay que no te tiene ya escudo y todo ¿se puede romper el escudo? no puedo vale no ahora mismo cuando estás con mucha gente sí es preocupante pero estando solo contra él por aquí puede haber emboscadas y tal voy a romper esto voy a probar a ver si el escudo le haría daño vale porque guardo esa habilidad guardo la habilidad del LB y RB cuando me encuentre cuando me encuentre al del escudo vale vámonos para adelante empezamos no tengo vida tío a uno vale se muere y no me suelta nada muy bien gracias aquí sí tengo vida aquí veo gente a la derecha arriba pero no tengo que enfrentarme a ellos aquí sí hay que enfrentarse vale mucha vida parece que sube por arriba ¿no? ¿bajas? aquí dentro no esta zona no vámonos para arriba tengo vida he bajado la vida tío con el cambio de armadura que he hecho tío no sé no sé qué mierda he bajado la vida con el cambio de armadura tío vaya fallo tengo que mirar la armadura bien tío si es verdad que esto no me va mal el equipo que tengo vale nódulo nódulo recibe su nombre por el árbol nódular central ¿está apotando? está apotando ese tío no veo ahora mismo la huella ¿para dónde tengo que ir? por aquí vale por aquí es una zona libre digamos de pelea que no me deja sacar el arma ni nada es como ya la zona comercial tranquila no veo en el centro comercial de nivel medio ¿cuánto estamos? a 30 ya estamos aquí vale ¿con quién hablamos? no escucha hay un premio por alistarse ¿cómo? soy 4-3-osos-hung y tengo tiempo limitado para ti ¿han atacado una reunión? no tengo ni idea de lo que estás hablando pero si solo vas a decir chorrar será mejor que hacer estorqueroso conducto de conversación así que habéis pedido a varios moradores y eso que le importa el vacío de Onice ¿por qué? ¿por qué? ¿a dónde apuntas? ¿contrayente? al parecer estás de suerte sé dónde están vuestros queridos moradores pero hay una tarifa por preguntar le propongo algo hazme un pequeño favor y te daré información a cambio los rocking tiene a uno de mis agentes os claro que no el producto defectuoso fulminalo junto al rocking que lo retienen sin testigos el vacío de Onice siempre hace trabajo impecable en estos momentos está entretenido a la gente en un ático de Ayuban de los Rojin de la torre Gemini Seste te recibirán con los brazos abiertos tiro a la plaga de mi agente como prueba de que lo haya terminado no falles el vacío de Onice siempre hace trabajo impecable vale entonces vamos para afuera perfecto no parece no parece que vaya a estar muy lejos ¿no? no me ha sacado todavía la misión principal no la veo en el mapa tío habla como biovisi tío algunos enemigos bueno algunos personajes ¿qué es esto tío de las recompensas? este me tiene que dar este me tiene que dar recompensas tío vale perfecto he vendido Beauty Haunter he vendido recompensas que supuestamente he encontrado así que me dan ahí otro trofeito si le hubieras al vacío Onice los trofeos son bastante por ahora los que estoy viendo son bastante asequibles ¿qué hace loco? aquí se va a liar gorda aquí se va a liar gorda vale aquí ya es aquí es ya aquí arriba directamente bueno veremos a ver hello there el trice se le mete la mochila porque tiene un trice de 4x4 hola bueno empezamos sin problema son transparentes what the fuck no puedo esquivar tío he cambiado mal he cambiado mal la mochila os lo digo ya he muerto me suelo lo he desbloqueado sashimi me han matado con una katana eso era un trofeo grande que me maten con una katana era un trofeo me encanta eso tío vale vamos para arriba hay que jugar con cautela voy a cambiar el arma porque creo que aquí va a venir lo mejor escopetazo ya me quedáis oridos tío wow chaval esta zona es muy esta zona para mi nivel para mi nivel esta zona es complicada debería subir de nivel voy a intentarlo un par de veces más que yo creo que el agente lo ha matado casi le he pegado dos tiros lo tenía casi listo pero el cambio de armadura que he hecho ha sido muy malo tío cuáigate la tío voy a morirme voy a morirme tío tengo que enfrentarme directamente a la gente onyx tengo que enfrentarme directamente a la gente onyx y además nivel 11 tío voy a mirar un momento el equipamiento mochila manitas tengo como mayor regeneración ¿no? aumenta su fábrica de piezas robadas voy a probar cositas qué error es que está en el nivel 5 tío esta quizás mejora el daño es menor pero tiene como mayor cadencia vale vamos a intentarlo sí generalmente complicado vamos a mirar a ver si ahora si muriese 9.319 a ver si muriese me daría algún tipo de experiencia que va tío no tengo no tengo no tengo suficiente no tengo suficiente esquiva tío 9.000 vale si si me van a dando experiencia conforme intento la misión tío es que me pone me pone la me pone de cero la complicado esta parte tío porque se teletransportan voy a poner aquí un poquito de todo escondido voy a morir están agachado vale perfecto no puedo morir ahora no puedo ir no vale pero sé que había aquí un cofre porque antes he muerto ya me iba a ir sin el cofre tío a ver si hay algo interesante que después de haber sufrido vale voy a poner componente avanzada vámonos lo hemos hecho bien al final nos hemos podido meter y la escopeta al final nos ha hecho un pequeño apaño necesito encontrar una máquina ya para que me dé algo de vida ya literalmente todo ya al final esto no me da nada aquí a la mínima como me soplen estoy muerto como me soplen estoy muerto tío literalmente lo que yo os estaba diciendo necesito una máquina que me dé vida ya vale parece que aquí ya es una zona tranquila aquí ya no puede haber pistolas ni nada bus es una tontería pero ha costado porque tenemos ahora mismo como un nivel bastante más bajo lo ideal sería quizás hacer alguna secundaria y así subir un poquito más el nivel pero bueno mientras que vayamos pudiendo voy a ir directamente a las primarias aquí tienes lo tuyo caballero ha regresado y veo que tal es la placa no es verdad que sobrevivieras me sorprende bastante la corporación Malhot Bell tiene vuestros contrarietes el transporte en el que lo retienes saldrá en unos pocos ciclos de al cosmódromo como Mato Hel está en quiebra ya no goza de nuestra protección vale gracias máquina voy a no puedo disparar tengo que gastar crédito tío vale ahora salud completa grande soy tonto tío soy girulo cuando se puede llegar al cosmódromo a través de la salida en noroeste vale voy a tener que ir a patas porque no sé exactamente el cosmódromo en que zona está voy a ver las armas hay entralladoras tío vale terror disparo único cañón de mano pistola podría comprarla vale vamos a seguir un poquito más los brazos que se los han puesto viránicos ahí en plan tot ocho están guapos vale aquí ya hay broncas tío automáticamente llego aquí y se me pone esto como zona hostil se me pone esto automáticamente como zona hostil tío se me han disparado loco vale vale mucha distancia tío pero como no sé exactamente dónde estar el cosmódromo yo hubiera cogido taxi aquí tiene que haber otra otra emboscada ¿no? a la vuelta efectivamente a la vuelta siempre hay emboscadas donde a la ida hubo donde a la ida hubo emboscada a la vuelta también hay emboscada eso es así cabeza ¿qué haces crack? te reviento no me fío he matado a ese robot porque no sabía si me lo iba a jugar ahora de repente va vamos para arriba aquí he estado ya antes ahora vamos a llegar al cosmódromo y ahí sí que lo vamos a dejar hay zonas en las que son como libre de fuego vale que automáticamente se te esconde el arma y aunque quieras no puedes hacer nada espero que voy a mirar los logros después por gusto cuesta mucho en regenerar es como que pesara más y la regeneración mucho más mayor en el puerto espacial de grupo ascensio acoge las principales líneas interestelares todos los ciclos llegan al transporte cargado de ingeniosos seres de carnes para aquí ya puede haber bronco otra vez ¿dónde es? vale por aquí no lo veía ¿aquí hay gente? ¿qué hace loco? joder tío es que el cambio de ropa tío el cambio de ropa no me ha venido nada bien tío el cambio de ropa no me ha venido nada bien tío yo me sentía más cómodo yo me sentía más cómodo antes cuando mi movilidad era mucho mayor yo soy más de moverme tengo que mover aquí al lado tío me están reventando me reventaron he hecho zonas tío hay muchos recovecos y se esconden detrás de los sillones es que tío me pegan dos toques y estoy muerto tío he muerto ya otra vez vale ese ese es un cazar recompensa de esos me voy a reventar vale menos mal que subo de nivel ahora mismo estoy pulvido tío tengo que ver aquí que hago tío debería de ir agachado ahora no me van a coger tan de imprevisto como antes antes me cogieron ahí me cogieron ahí bastante de imprevisto tanta gente aquí voy a ir ahora un poquito más tranquilo para encender que es no hace nada ¿no? vale vámonos ¿dónde me han cogido ahí? demasiado imprevisto la verdad que me han dado para el pelo mira esta zona se ve guapísima así en plan eh que han aparecido enemigos por la cara está muy chulo el cambio de perspectiva y todo eso sí está muy guapo en un momento se cambia de escopeta a semi y listo fuera calentito para casa crisis de bronca aquí se hay a Leo aquí se hay muchos a Leo ojo que me puede morir que se me están acumulando otros enemigos y me muero vale no fue otro lado creo perfecto vámonos con suerte en cositas para ponerme al día aquí también vale mejor que he cargado todo para ahora cuando empiece la bronca a ver el cosmódromo está en breve los robots son un poquito coñazo voy a limpiar todo esto vale vale voy a limpiar todo esto y lo dejo aquí en la entrada del cosmódromo vale hay gente por atrás también no te agaches loco que estoy delante de ti vale he reventado aquí hay enemigos ya que estoy aquí voy a ir a por ellos voy a hacer una pequeña limpieza que así me viene bien para un poquito de experiencia aquí hay mucha bronca pero me viene bien y yo te dejas de ir o que puedo estar corriendo detrás de ti todo el tiempo siga viendo y yo quien me está disparando loco la villa aquí hay una máquina vale aquí hay una máquina y cuando hay muchos enemigos porque aquí había algo más claro que sí vale mucho dinerito que al final bueno para lo que vale es para comprar sin más aquí también tengo créditos tío porque no lo has cogido vale ¿cuánto me queda? 250 aquí hay vida y full también vale aquí también va a haber bronca todo lo que es esta zona vaya el katanazo me ha pegado en los dientes vaya el katanazo me ha pegado tío vale por ahí no puedo acceder vale voy a limpiar esto totalizo ya vale perfecto ¿cuánto estamos? vale ya hemos llegado directamente que no quiero que se alargue mucho al final se me va a ir una hora de vídeo tío voy a terminar esto ya por favor disperse me muero me muero a uno literal necesito vida tío madre mía vale aquí ya creo que será una intro ya como tal ¿no? me viene bien esta vida ¿qué es esto? aquí arriba hay como algo ¿no? no está ahí abajo el transportador el transportador ese vale vamos a darlo aquí a la puerta del transportador que no quiero que no quiero que salga mucho más y bueno espero que os esté gustando la serie nos vemos en los próximos vídeos y como siempre os digo al final si os ha gustado que le deis a like que compartáis y si no estáis suscritos que os suscribáis al canal para que el canal siga subiendo y trayendo un poquito más de contenido y que youtube muestre los vídeos un poquito más que últimamente está haciendo lo que le da la gana a youtube así que nada muchas gracias gente y ya va adiós